Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas de hoy Hoy es martes de la temporada de Navidad Al domingo pasado dimos final a la octava de Navidad Los ocho días que prácticamente es la extensión de la solemnidad de la Navidad Por ocho días Y la octava terminó el domingo pasado Con la solemnidad de María, Madre de Dios Y toda esta semana ahora es parte de la temporada de Navidad Que cerrará formalmente con la solemnidad de la Epifanía el siguiente domingo Pero en algunas comunidades católicas Pues la temporada navideña todavía continuará hasta prácticamente febrero 2 Que es la festividad de la Candelaria O como también es conocido como el levantamiento del niño Recordamos la tradición de la Rosca de Reyes El día 6 de enero Quien recibe la figurita del niño Jesús en ese trozo de rosca Pues entonces tendrá la responsabilidad De preparar la hospitalidad Cuando se celebre la fiesta de la Candelaria El día 2 de febrero Muy bien La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Juan Capítulo 2 versículo 29 al capítulo 3 versículo 6 Queridos hijos e hijas Si ustedes saben que Dios es santo Tienen que reconocer que todo el que practica la santidad Ha nacido de Dios Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre Puesto no sólo nos llamamos hijos e hijas de Dios Sino que lo somos Si el mundo no nos conoce Es porque tampoco lo ha conocido a él Hermanos míos Ahora somos hijos e hijas de Dios Pero aún no se ha manifestado como seremos al fin Y ya sabemos que cuando él se manifieste Vamos a ser semejantes a él Porque lo veremos tal cual es Y todo el que tiene puesta en él esta esperanza Procura ser santo Como Jesucristo es santo Todo el que comete pecado quebranta la ley Puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados Es porque en él no hay pecado Todo el que permanece en Dios no peca Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios Palabra de Dios El salmo responsorial es el salmo 97 Y el responsorio es Aclamemos con júbilo al Señor Aclamemos con júbilo al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo Le han dado la victoria Aclamemos con júbilo al Señor La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Aclamemos con júbilo al Señor Cantemos al Señor al son del arpa Suenen los instrumentos Aclamemos al son de los clarines Al Señor nuestro Rey Aclamemos con júbilo al Señor El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 1 versículos 29 al 34 Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él Y exclamó Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo he dicho El que viene después de mí Tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo Yo no lo conocía Pero he venido a bautizar con agua Para que él sea dado a conocer a Israel Entonces Juan dio este testimonio Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma Y posarse sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar Con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Pues bien, yo lo vi Y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy Esta semana la mayoría de las lecturas De las primeras lecturas vendrán de esta bella carta De la primera carta de Juan Ayer hablamos de cómo el autor de esta carta Nos presentaba las condiciones para vivir en la luz Y la lectura de ayer La primera lectura Pues nos daba la cuarta condición para vivir en la luz Que es Cristo Lo cual era mantener la fe apostólica O sea, identificarnos plenamente con la fe apostólica De la tradición apostólica que habían recibido Y que nosotros hoy en día cuando leemos también esta bella carta Pues somos llamados a identificarnos con el testimonio Con la enseñanza de los apóstoles Aquellos que convivieron Aquellos que fueron testigos tanto de la vida Pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo Y ahora el autor de esta carta nos presenta un nuevo tema Y el tema es de cómo vivir como hijos e hijas de Dios Cómo vivir como hijos e hijas de Dios Y tiene tres condiciones para vivir en esta nueva realidad Nuestra nueva identidad e indignidad Como hijos e hijas amados de Dios Y nos da tres condiciones Y en esta primera lectura tocaremos parte de la primera condición Que es romper con el pecado Dice, queridos hijos e hijas Si ustedes saben que Dios es santo Tienen que reconocer que todo el que practica la santidad Ha nacido de Dios ¿Y qué es lo que entiende por santidad? Juan, el autor de esta carta Lo que entiende es identificación plena Santo con Cristo Que después nos une también a Dios Padre Y vivir en comunión con Él Es vivir en el amor Es vivir en el Espíritu Santo Son diferentes palabras para prácticamente decir lo mismo De que cuando somos ungidos con el Espíritu de Dios Entonces somos llamados a vivir por el amor que ha sido derramado en nosotros Por Dios Padre en Jesucristo nuestro Señor Y a identificarnos plenamente con Él Con la totalidad de su vida Con sus enseñanzas Con sus actitudes Con su intimidad Y confianza con Dios Padre Que es lo que Jesucristo más anhelaba para sus propios discípulos Y es lo que Jesucristo también anhela para con nosotros Que también hoy en día somos sus discípulos Es de que lleguemos a vivir la intimidad y confianza Que Él mismo vivió con Dios Padre Puesto que su vida misma fluye de esa intimidad y confianza con Dios Padre En la cual Él está completamente, totalmente identificado con la voluntad de Dios Padre Y este es también nuestro llamado Vivir en comunión con Él es identificación plena con Él Identificación plena con la voluntad de Dios Padre Continúa la lectura diciendo Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre Pues no sólo nos llamamos hijos e hijas de Dios Sino que lo somos Recordamos cuando Jesucristo fue bautizado En los evangelios sinópticos La revelación de Dios sobre acerca de cuál es su identidad y dignidad Dios le dice Este es mi Hijo amado en quien me complazco Este es mi Hijo amado en quien me complazco Jesús es bautizado por Juan Y en ese acto revelatorio, en ese bautizo Dios le revela su No solamente a Él, Él ya conoce cuál es su verdadera dignidad e identidad como Hijo amado de Dios Sino que esa revelación es para nosotros que leemos esa escena Y se nos dice quién es Él, cuál es su identidad, cuál es su dignidad De ser Hijo amado de Dios Y si Dios dice esto acerca de Jesús también Dios lo dice acerca de nosotros por medio de nuestro bautismo Tú eres mi Hija amada, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco Simplemente porque existimos Dios nos dice eres amado porque eres mi creación Porque eres mi Hija, porque eres mi Hijo amado Por eso simplemente Dios nos ama Porque somos de Él Y todo cuanto Dios ha creado Todo lo que le pertenece a Dios Dios quiere que llegue a la plenitud De la vida para la cual hemos sido creados Por eso Dios viene A nosotros En la persona de Cristo Para salvarnos De todo aquello que impide Que nos separa Que estropea el plan de salvación de Dios Que es la plenitud de la vida La vida eterna Así que el autor de esta carta dice No simplemente nos llamamos hijos Sino que es lo que somos Y que gran diferencia Hace en la vida Cuando uno realmente se identifica Con lo que Dios dice acerca de nosotros Lo cual es un contraste impresionante De como a veces Nos identificamos más Según lo que el mundo dice de nosotros Lo que otros dicen de nosotros Lo que uno mismo pueda pensar de sí mismo Que casi siempre Son Nociones negativas Imágenes negativas Y si uno se identifica más Con lo que el mundo Con lo que otros Lo que uno mismo piensa de sí mismo Y no le da nada importancia A lo que Dios dice De quien eres tú Cuál es tu identidad y dignidad Porque mucho depende de esto Porque si tú piensas que no vales nada Nada vas a valer Si tú piensas que eres basura Si tú piensas que ya Por las experiencias Por los golpes de la vida Tú ya estás dañado Y que ya no hay remedio para ti No hay sanación para ti Pues entonces Vas a vivir Te vas a comportar Vas a tomar decisiones Y opciones en la vida Que reflejen Lo que tú piensas que eres O sea las conclusiones Que tú piensas de ti mismo O lo que otros piensan de ti Pero qué diferencia Cuando uno En un acto de fe En un acto de fe profundo Empezamos a creer Y a aceptar Lo que Dios dice que somos Hijos e hijas Amados de él Y que si Por la gracia de Dios Logramos identificarnos Con lo que Dios dice De nosotros Por medio de nuestro bautismo Entonces La vida que uno Escoja Escoja Las opciones que uno Tenga Reflejarán Esa dignidad E identidad Que es nuestra Por medio de nuestro bautismo Donde Dios nos dice Tú eres mi hija amada Tú eres mi hijo amado Así que Mucho Mucho depende De cómo uno Se entienda a sí mismo En relación a qué En relación a lo que el mundo Dice de ti En relación a lo que otros Dicen de ti En relación a lo que tú Piensas de ti mismo O O en relación A lo que Dios dice Quién eres tú Y la vida La cual eres llamado En Jesucristo Así que Mucho depende De esta identidad Y dignidad Si el mundo No nos reconoce Dice el autor De esta carta Es porque Tampoco lo ha reconocido A él O sea A Dios Padre Y ese es el El tema que En los evangelios Encontramos Aquellos que Rechazan a Jesús Aquellos que no lo aceptan Aquellos que a última Lo condenarán Hacen eso Porque tampoco Conocen al Padre Al Padre Que lo envió Al Padre En relación De con quién Jesús vive Esa intimidad Y confianza Y donde fluye Toda su vida Dice Hermanos míos Ahora somos Hijos e hijas De Dios Pero aún No se ha manifestado Como seremos Al fin O sea Esto es la revelación De Jesucristo Que es el hijo Amado de Dios Y es también Nuestra revelación Es lo que Dios Dice de nosotros Que somos hijos Hijos e hijas Amados de él Pero que Esto solamente Es el comienzo De esta realidad Que llegará A su plenitud Cuando Dios Le dé Su reino A Jesucristo O sea En la segunda Venida Que seremos Para entonces Pues eso es Cuestión de Dios Pero La imaginación Nuestra Pues se quiere Adelantar Si hoy en día Dios nos dice Que somos sus hijos E hijas Amados Entonces Que más grande Que más brillante Que más profundo Será Lo que Dios Tendrá preparado Para sus hijos E hijas Para su creación En la plenitud De la vida Para la cual Fuimos creados Aquí La imaginación Humana Pues se quiere Adelantar Y quiere imaginar Y ya sabemos Que cuando Él se manifieste Vamos a ser Semejantes A él Porque lo veremos Tal Cuál es San Pablo Nos dice En sus cartas De que Hoy en día En esta vida Pues vemos Como si por medio De un velo Que no vemos Claro Porque Vivimos en un mundo Que todavía Pues Estamos Vemos Bajo Bajo Diferentes Tentaciones Bajo Diferentes Impulsos Que nos Jalan En diferentes Direcciones Pero Esforzándonos A vivir Según el Espíritu de Dios Según nuestra Nueva Dignidad E identidad Como hijos E hijas Amados De Dios Buscamos Buscamos Mantenernos Fiel A lo que Dios Dice Que somos Y la vida A la cual Somos Llamados Y Pablo Nos dice Pues Aún en este Mundo Pues vemos Vemos Nuestra Realidad Como por Medio De un velo Pero cuando Dios Venga Cuando Ya Lleguemos A esa Parte De la Plenitud De la Vida Ya entonces Veremos A Dios Como Dios Es Ya no Por medio De un velo Sino como Dios Quiere Ser Visto Y todo El que Tiene Puesta En Él Es Esta Esperanza Procura Ser Santo Como Cristo Es Santo Nuevamente Ser Santo Es Comunión Comunión Con Dios Padre Para Nosotros Comunión Con Jesucristo Por medio Del Espíritu Santo Es Una Identificación Plena Con la Voluntad De Dios Padre Esto Es La Santidad Todo El que Comete Pecado Y ahora Aquí viene El tema De Cómo Hemos De Vivir Como hijos E hijas De Dios Y El tema De cómo Hemos De vivir Es Rechazando Despojándonos Del pecado Del pecado El pecado No Solamente Es Algo Personal También Es Algo Relacional El pecado Impacta Daña Destruye Nuestras Relaciones Particularmente Nuestra relación Con Dios Nuestra relación Con el Prójimo Y La relación Con Mí Mismo O sea Cuando Dejo que El pecado Invada Mi vida Pues Entonces Pierdo la Vista De mi Verdadera Dignidad E identidad Y entonces Empiezo Empiezo A identificarme Con otros Valores Que no son Los del Reino Que no son Los de mi Dignidad E identidad Como hijo E hija Amada De Dios Ahora ¿Qué es lo que Significa Rechazar O evitar El pecado? A veces Pensamos Que ser un Buen Católico Un buen Cristiano Simplemente Evitar El pecado Y esto Solamente Es parte Parte De lo que Significa Ser un Buen Cristiano Y esto Lo vemos Mucho En el Sacramento De la Confesión Cuando Gente Viene A confesarse Y Solamente Dejan El proceso De Reconciliación En el Confesar Pecados En el Decir Lo que Han Fallado En lo Que han Fracasado En lo Que han Hecho En relación A otros O Lo Que no Han Hecho Los Pecados De Omisión Pero Este Solamente Es un Primer Paso El Segundo Paso Que tiene Que Seguir Este Primer Paso Es De Que Después De Que Reconozco Mis Pecados Las Ofensas Como Yo He Dañado Impactado Mis Relaciones Con Dios Con El Prójimo Y Con Conmigo Mismo El Segundo Paso Es Después Pedir 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 Dios Que Me Ayude A Reorientar Mi Vida Hacia Donde Dios Me Llama Y Este Segundo Paso Es Tan Importante Como El Primero Porque Simplemente Reducir El Ser Un Buen Cristiano A Evitar El Pecado Y Después No Dejar Que La Gracia De Dios Que El Espíritu De Dios Pues Invada Reemplace Esa Oscuridad Con Su Luz No Pues Entonces Es Simplemente Quedarte Expuesto A Que Otra Vez El Pecado Te Invada Otra Vez El Pecado Te Domine Así Que Cuando El Autor De Esta Carta Habla Habla De Evitar El Pecado Rechazar El Pecado Lo Que Está Diciendo Es De Que En Vez De Identificarnos Con La Oscuridad Con Todo Aquello Que Se Opone Al Plan De Salvación De Dios Para El Mundo Para Nosotros Es Identificarnos Con El Espíritu De Dios Con El Amor De Dios Es Vivir En Comunión Con Cristo Mismo O sea Que La Realidad De Un Cristiano No Es Simplemente Evitar El Pecado Sino Que Es Vivir En El Amor Vivir En El Espíritu De Dios Vivir En Comunión Con Dios Repito Tristemente Para Muchos Mucha Gente Cristiana Mucha Gente Buena Católica No Piensan Que Simplemente El Evitar El Pecado Es Todo No Es Solamente Un Primer Paso El Segundo Paso Es De Pedirle A Dios De Reorientar Nuestra Vida Que Es La Definición Prácticamente De La Conversión De Reorientar Nuestras Vidas Hacia La Voluntad De Dios Padre Si Este Segundo Paso No Se Da Pues Entonces Somos Los Más Miserables Porque Solamente Rechazamos El Pecado Pero No Deseamos El Llamado De Vivir En La Luz En El Amor En El Espíritu De Dios Y Esto Es Parte De Lo Que Este Autor Definirá Lo Que Significa Vivir En La Santidad Que Es Parte De Nuestro Llamado Fundamental Como Hijos E Hijas Amados De Dios Y Esta Parte Fundamental Es Vivir En El Amor Vivir En El Espíritu De Dios Vivir En Comunión Con Cristo Para Vivir En Comunión Con Dios Padre Termina La Manifestó Para Quitar Los Pecados Es Porque En Él No Hay Pecado Todo El Que Permanece En Dios No Peca Todo El Que Vive Pecando Es Como Si No Hubiera Visto Ni Conocido A Dios Conocer A Dios Es Vivir En Comunión Con Él Es Identificarnos Con Él Es Dejarnos Asumir Por Él Muy Bien Pasemos Ahora Al Evangelio De Hoy Que Viene Del Evangelio De Juan Ayer Escuchamos El El Testimonio Negativo Acerca De Si Mismo De Juan El Bautista Cuando Le preguntaron Y tú Quién Eres Y le Preguntaban Si era El Mesías Si era Elías Si era Uno de los Profetas Y Juan Contestó Negativamente Por Eso Se Le Define Este Testimonio De Juan Testimonio Negativo Así De Sí Mismo Porque Dice No 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 Y No Y Le Preguntan A fin De Cuentas ¿Quién Eres? Y Juan No Utiliza Una Autodefinición En torno A una Persona Sino En torno A su Función Yo Soy La Voz Que Grita En el Desierto La Voz Que Nos Llama Al Arrepentimiento Como Preparación Para Poder Recibir Aquel Que Dios Enviado Al Mesías A su Hijo Amado Y Ahora Juan Da Un testimonio Positivo Acerca De Jesucristo Dice Al día Siguiente Vio Juan El Bautista A Jesús Que venía Hacia Él Y Exclamó Este Es el Cordero De Dios El Que Quita El Pecado Del Mundo Este Es Aquel De Quien He Dicho El Que Viene Después De Mí Tiene Precedencia Sobre Mí Porque Ya Existía Antes Que Yo En Este Evangelio De Hoy Juan Evangelista Nos Presentará Dos Títulos Acerca De Jesús Uno De Ellos Es El Cordero De Dios El Otro Es El Hijo De Dios ¿Por qué Cordero? El Cordero Es Un Elemento Central En Las Celebraciones Litúrgicas De La Comunidad Judía Aún Hoy en Día El Cordero Nos Remonta Al Evento Salvífico Cuando Dios Libera A su Pueblo Que Se Encuentra Esclavo En Egipto Y Recordamos Que En Esa Noche Cuando Dios Pasa Por Alto En Aquellas Casas Que Están Marcadas Con La Sangre Del Cordero Que Van A Consumir Esa Noche Entonces Ese Es El Cordero El Cordero Que Se Consume Y La Sangre Que Marca Las Puertas De Las Familias Hebreas Que Serán Liberadas Por El Ángel Del Señor Entonces Esa Sangre Es La Sangre De La Liberación Es La Sangre De La Salvación Es La Sangre De La Redención Donde Dios Redime Dios Salva A Su Pueblo Y Este Es El Cordero Jesús Toma Esa Identidad Del Cordero Que En Las Fiestas Después De La Pascua En El Templo De Jerusalén Los Corderos Que Se Ofrecían En Sacrificio Para El Perdón Para La Reconciliación Del Pueblo De Dios Entonces Jesús Toma Esa Identidad De Que Él Es El Mismo El Que Ofrece Y El Que Se Ofrece Como Víctima Para Nuestra Salvación Entonces Su Sangre La Sangre Derramada De Jesús Ya No En El Templo Dime Puesto Que Dios Mismo En Jesucristo Su Hijo Amado Él Paga Nuestra Deuda Él Es El Significado De La Redención Que Nos Redime Así que Este Título De Para Jesús Como Cordero De Dios Es El Título De Que Lo Identifica Él Como Aquel Que Salva Aquel Que Redime Por Medio De Su Sangre Y Ya No Hay Más Necesidad De Seguir Ofreciendo Víctimas En Sacrificios Porque En Jesucristo Se ha Llevado A Cabo El Sacrificio Pleno Sacrificio Perfecto De Dios De Sí Mismo Ya No Hay Más Necesidad De Derramar Más Sangre En Las Ofrendas De Animales Porque Jesucristo Pone Fin A Esos Sacrificios En Sí Mismo Por eso Lo que Celebramos En la Misa Es En cierta Manera Es Una Una Liturgia En la Cual Se Vive Cada vez Cada vez Que celebramos La Santa Eucaristia Ese Ese Acto De Redención Ese Acto De Salvación El 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 altar Tiene Dos Funciones El altar Representa Ante Todo La Mesa En torno A la Cual Jesús Se Reúne Con Sus Discípulos Y en En Esa Cena Pascual En Esa Última Cena Notamos Un Interés Un Detalle Interesante Aunque es La cena Pascual No hay Ninguna Mención De Cordero Porque Jesús Es El Cordero Jesús Es El Cordero Que Se Ofrece A sí Mismo Para Nuestra Redención Entonces El altar Representa Esa Mesa En torno Al cual Jesús Se Reúne Con Sus Discipulos Para Vivir La Nueva Pascua La Nueva Alianza También Ese Mismo Altar Representa El Altar De Donde Se Llevan A Cabo Los Sacrificios En El Antiguo Templo De Jerusalén Donde Se Ofrecían En Sacrificio Donde Se Derramaba La Sangre Del Cordero Que Se Ofrecía Como Ofrenda Dios Para La Reconciliación Del Pueblo De Israel Con Su Dios Pero Ya No Hay Más Necesidad De Corderos Porque Dios Mismo En Jesucristo Ofrece El Sacrificio Perfecto Así Que Este Título Que Juan Le Da A Jesús El Cordero De Dios Nos Conecta Con Esa Tradición De La Pascua Yo No Lo Conocía Dice Juan Pero He Venido A bautizar Con Agua Para Que Él Se Ha Dado A Conocer A Israel Son 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 Palabras Interesantes Juan Y Jesús Son Primos Y Decir Que No Lo Conocía Pues Crea Un Poco De Confusión Pero Aquí Juan Bautista Está Hablando De Que Él Quizás No Conocía Que Su Primo Jesús Era El Mesías El Hijo De Dios Lo Conocía Como Su Primo Pero No Como El Cordero De Dios Como El Hijo De Dios Como El Mesías Entonces Juan Dio Este Testimonio Vi Al Espíritu Descender Del Cielo En Forma De Paloma Y Posarse Sobre Él Yo No Lo Conocía Pero El Que Me Envió A Bautizar Con Agua Me Y Seposa El Espíritu Santo Ese Es El Que Ha De Bautizar Con El Espíritu Santo El Bautizo Que Juan Ofrece Es El Bautizo De Arrepentimiento Como Preparación Para Recibir Aquel Que Dios Envía Al Mesías Al Hijo Amado Vía El Espíritu Santo Dice Juan Y Aquí No Entra En Detalles Acerca Del Bautizo De Jesús Pero Mucho De Lo Que Leemos En Juan Bautista Toma Por Ya Por Entrado De Que Hemos Leído Estamos Familiarizados Con Los Otros Evangelios De Marcos Mateo Y Lucas Por Eso Por Ejemplo Juan El Evangelista En El Primer Capítulo No Tiene Narraciones Del Nacimiento Y Crecimiento De Jesús Porque Entiende De Que Ya Esa Esas Esas Meditaciones Esas Narraciones Esas escenas Ya son Conocidas Para Nosotros Pero Lo Que Juan Nos Da Es El Significado De Todo Eso Por Eso El Evangelio De Juan A veces Es Descrito Como Una Reflexión Teológica Sobre Lo Que Los Evangelistas Sinópticos Mateos Marcos Y Lucas Nos Dan Así Que Es Un Propósito Muy Diferente Al De Los Evangelios Sinópticos Así Que Aquí Juan Nos Deja La Identidad De Aquel A Quien Ha Venido A Preparar El Camino A Identificar Y Después Juan Se Hará Un Lado Aquel Sobre Quien Veas Que Baja Y Se Posa El Espíritu Ese Es El Que Ha De Bautizar Con El Espíritu Santo Pues Bien Yo Lo Vi Es El Testimonio Positivo De Juan Acerca De Jesús Y Doy Testimonio De Que Este Es El Hijo De Dios Otro Título Que Juan Evangelista En Labios De Juan El Bautista Da Acerca De Jesús Muy Bien Mi nombre es Padre Tony Díaz Mis Nero Claretiano Que Dios Los Bendiga Radio Claretamérica Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios son importantes Contáctenos En Radio Claretamérica Arroba Gmail Punto com Lo